Mi historia comienza cuando yo vivía en los Nogales, en un asentamiento. Vivíamos ahí, no teníamos casi trabajo seguro y ha aparecido un hombre que ofrecía trabajo. Le ofrece a mi marido, bueno, para venir a cuidar una finca acá en los Nogales. Estábamos nosotros y él nos ofrece que, yo pensaba que era ahí en los Nogales, después nos dice que no, que era para la zona de Oram y eso es departamento legal. Bueno, yo tenía 17 años, vivía en la casa de los padres de mi marido. Un día mi marido trabajaba en la cosecha de limón, yo éramos de casa, tenía a mi niña, ya dos niñas y estaba embarazada. Bueno, y ahí llegaron, llegó el hombre ese a proponerle una propuesta de trabajo a mi marido para viajar a Mendoza con el grupo familiar, diciendo que allá había trabajo fijo. ¿En qué? En la cosecha de la hoja. Y bueno, pero nos ofrecía un buen sueldo. Al norte del trabajo, le digo yo a mi esposo, y bueno, si te dice eso, agarremos. Llegamos allá y en realidad, digamos, no había trabajo, no había nada, el único que tenía cama y bienestar era él, digamos, el hombre que nos lleva a nosotros. Y así han ido pasando los meses, no nos pagaba, llegó a pasar los años. ¿Cuántos años? Y cuatro años y medio. ¿Por qué tu marido confió en esta persona que les hacía la oferta para viajar? Porque era un amigo de varios años, los padres los conocían al hombre, trabajó mucho tiempo con el limón, porque el hombre llevaba a trabajar en el limón. Bueno, y era mucho trabajo, porque me tenía que levantar a las seis de la mañana, los días de semana, por ejemplo, tenía que, si estaba caído un palo, tenía que ir ponerlo, si estaba caído el alambre, tenía que poner el alambre, en el tiempo de, por ejemplo, en junio, julio, había que sembrar la caña, y teníamos que sembrarla, también tenía que hacer eso. ¿Vos decían teníamos? Porque también participaban los chicos chiquitos. Claro, sí, también ellos. Él se la apó las manos, él comía, él dormía bien, pero... ¿Ustedes le pedían explicaciones y qué les decía? Nada, no, no contestaba nada, no le contestaba nada. Incluso él sacaba del almacén, nosotros nos decíamos que lo podían sacar del almacén, no era tanto ni por mí, ni por mi marido, ni por mis hermanos, ni por los que estaban ahí. Entonces, pero probábamos en las chiquitas, digamos, que eran chiquitas, y no, no es igual que nosotros, que podemos aguantar el hambre, en cambio ellas no. Y bueno, los chicos comían en la escuela, y yo comía en un vecino que tenía ahí, que él me traía, me daba de comer. Y bueno, no podía tampoco vivir así, digamos que el vecino me dé de comer, porque no, pero a veces me daba vergüenza, a veces le mentía que comía, para que no me dé, pero no comía nada, o sea, y él me decía, no, usted no ha comido, así que me traía. ¿Cómo era el lugar en el que vivían? Una sola pieza grande, no tenía puertas, no tenía ventanas, y sí, tenía unas camitas yo, o sea, eran las mías y bueno. Los padres de él le pagaron el pasaje, digamos, le mandaron el pasaje para que podamos volver, porque no teníamos cómo volver de allá. Y perdimos incluso todos nosotros ahí, porque perdimos los colchones, perdimos cosas que habíamos llevado, no podíamos traer, porque teníamos que salir caminando hasta la terminal de Mendoza. Estaba un día en la terminal, y ahí conocí una persona amiga, que estaba ahí, y le cuento, porque yo estaba llorando. Y este hombre se acercaba y me dice así, ¿por qué lloraba? Y bueno, yo le he contado, y me dice, no, no llore más, dice, yo te voy a ayudar. Y era como que yo también desconfiaba de él, porque me había pasado, y como no tenía ni para cocinar, entonces yo agarraba y le dije, yo era que bueno. Y me ha sacado de ahí, y bueno, y empezado, bueno, él mismo después me compraron ropa, me acuerdo que yo anhelaba tener zapatillas, unas toppers, no podía tener, y él ahí me las ha comprado. Y esto más, te lo ganas porque te lo mereces, era una buena madre, bueno, todo eso. ¿Y qué usabas en los pies? Y descalzo, no tenía, andaba, descalzo. Esta es mi nueva casa. Bueno, esto lo había hecho primero con un amigo que me ha ayudado, mi hijo, bueno, y yo, y después una prima mía que ha venido, también me ha ayudado, y lo hemos hecho entre nosotros. Antes solo me encerraba a llorar, y no quería nada, y era como que... ¿Te cambió la vida? Sí, ahora, sí, ahora con esto más, todavía más. Sí, porque ya tengo lo mío, tengo la luz, también propia. O sea, como de verdad.